Baina loca que se están viendo en mi país. Un tornado a esta hora. Aquí ven Los Chorros. Pegado en el Cerro de la Ávila. Ah, ahí lo tienen. Baina loca. De la Paz de la Luz. Intentación del Cerro de la Ávila. En el mundo, ya estáis. El Caz de la Luz. Reino y la Luz. El Cerro de la Ávila. En el mundo, el Cerro de la Ávila. Gracias por ver el video.